Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es PaceChartes y en el vídeo de hoy vamos a hacer un haul de los más variados visitando diferentes tiendas. Quedaos conmigo para ver todos los productos. ¡Empezamos! La primera tienda que vamos a visitar es Primer, con este set de tres libretas de color champán rosado. El tamaño es a 6. La primera está portada lisa en color champán rosado, como os comentaba, y es de raya, ideal por ejemplo para hacer un diario con ella. La segunda tiene esta huella de ave en color blanco que para mí yo la usaría directamente para hacer boceto en ella. Y esta última que te pone nota ya te da un aviso de para qué la puedes usar y también es de raya, como la primera. Pasamos a este planificador semanal con las villanas de Disney, que aparte de dejarte espacio de lo que has hecho en ese día, te da una lista grande de cosas por hacer en el lateral derecho y vienen muchísimas páginas. Me gusta coger ideas de aquí y también usarlo para mi propio bullet journal. Si veis cosas con la etiqueta roja suelen estar más baratas y ahora en el Black Friday los precios que yo voy dejando son cuando yo lo compré, pero pueden estar incluso más rebajados. Gracias por ver el video. Continuamos con este set de dos macetas de cactus que, al ser de plástico, da igual la maña que tenga en la jardinería porque es imposible que las deje secas. La he usado para varias decoraciones y para varios posts tanto en Instagram como aquí y en tu. Y me gusta mucho que la maceta también sea de cerámica porque le da mucho toque realiza. seguimos con estas 20 luces de LED que ya de ellos te sugieren que la uses para colgar fotografías y como otra sugerencia os digo que ahora en la época festiva también podéis colgar los crismas o las felicitaciones navideñas que os vayan llegando. En el interior te viene tanto el espacio para las pilas como las pinzas que vienen aparte y el cable donde colgarla. Necesita tres pilas normales y esa es la del tamaño del cable. Por este precio están súper bien, el tamaño es bastante pequeñito y este color de helado es precioso y más para estas fechas. Como tengo muchas luces aquí en la mesa no se aprecia bien pero ilumina mucho. Cambiamos de tienda y nos vamos a Teddy con estos lienzos magnéticos con forma de corazón. Te vienen tres por un euro, un precio estupendo y también para hacer un regalo hecho a mano que me parecen bastante más especiales que cualquiera que puedas comprar en una tienda es una gran idea para este año. Seguimos con este blot de notas con forma de unicornio. Y como veis las páginas tienen el mismo dibujo que la portada. Vienen 80 páginas y por unos 75 me parece que está bastante bien. Aparte de este unicornio descansando sobre un dono gigante, compré este otro bloc de una llama. Igual que la anterior, el mismo precio, 80 páginas. Dejadme dicho en comentarios cuál es vuestro favorito y yo si tuviera que mojarme me quedaría antes con la llama. Seguimos con estas piedrecitas de sticker que puedes usar tanto para decorar las uñas como para el scrapbook o cualquier otra manualidad que se te ocurra. Y por un euro me parece que está muy bien y hay más en este color negro y plata que combina con todo. Seguimos con las pegatinas. Estas de London, por ejemplo, también es un euro. En TED había una variedad increíble de pegatinas, así que solo he cogido un poco de cada. Estas me parecieron ideales para el scrapbook porque venían con diferentes patrones y venían dos de cada letra por 1,50. Y no sé si se aprecia bien, pero vienen con relieve. También estas pegatinas con forma de unicornio que vienen con purpurina y son bastante brillantes. Que si por ejemplo queréis hacer una temática de unicornio en el bullet journal, esto os puede dar una gran idea para la decoración o usarlas a ellas mismas para decorar. Y ahora pasamos a un bazar cualquiera en el que voy recopilando cosas al azar. Como estos guasites, por ejemplo, con diferentes patrones. Creo que son coronas, sí. Estos ojos saltones que le pueden dar muchísimas gracias a cualquier manualidad. Estas cintas de encaje decorativa. Arriba creo que vienen las medidas, 25 milímetros por 1 metro. Estas pegatinas con flamenco. A continuación estas que son de tipo viaje y un poco de estilo vintage. Estas también con diferentes monumentos famosos por todo el mundo. Cogidos de esas pegatinas. Estos marcadores de páginas de diferentes colores, que también vienen muy bien si estás tomando apuntes y quieres dejar algo importante y marcarlo, usaría esta etiqueta. Y estas que son iguales a las otras, pero de colores. Voy a abrir la de los viajes porque creo que no se han visto bien y vienen dos páginas que son completamente diferentes. Y la usaría en el bullet journal, por ejemplo, en este de los viajes, en el que quieres decir a dónde vas o las cosas que llevarías de viaje y te sirven para hacer una decoración diferente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. A mí me ha encantado hacerlo y espero seguir viendo los siguientes jueves que habrá diferentes hall y diferentes manualidades. Este domingo nos veremos en la segunda parte del Planea Diciembre conmigo que seguiremos con el Erizo adelante y haciendo diferentes avistraques con vosotros. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.